¿Usted recuerda las misteriosas espirales que se presentaron allá en Tromso, en Noruega, el 9 de diciembre del 2009 y después en otros lugares del mundo como en Australia? Bueno, pues apenas hace algunas semanas ocurrió nuevamente en Nueva Zelanda una hermosa espiral azul que fue observada por decenas de miles de personas. Aquí le presento la información con Fernando Correa de este extraño pero bellísimo fenómeno. El 29 de marzo del 2011, poco antes de las 5 de la mañana, apareció en el cielo una impresionante espiral de luz de color azul neón sobre la población de Sovner Christchurch en Nueva Zelanda. Cientos de testigos antes del amanecer presenciaron a esta hermosa espiral que pareciera doble y que no tiene relación con ningún fenómeno luminoso conocido, ni tampoco con el lanzamiento de algún cohete. Las imágenes fueron publicadas en el canal de YouTube de Kyuhi 8, donde se aclara que fueron tomadas por la mamá del testigo Rudy P. desde un balcón en su casa ubicada en la zona de Scarborough Hill en Sovner Christchurch. Se trata de una secuencia de 12 fotografías que captan un fenómeno luminoso desconocido y al mismo tiempo extraordinario. Observe con toda atención la primera imagen que muestra a la impresionante espiral, que se ve doble, una arriba y la otra abajo, perfectamente simétricas. Su belleza es verdaderamente impresionante, por lo que ha sorprendido a los científicos. Aún nadie ha logrado explicar su verdadero origen. En la segunda fotografía, la doble espiral azul-neón pareciera integrarse en una sola. Se observan también algunas estrellas. La tercera imagen es una toma abierta. A la izquierda, parte del balcón desde donde fue tomada, aparecen en el horizonte las luces de la población de New Brickton y contrastando con la negrura del cielo, la espiral azul. En la cuarta imagen, aparecen de nuevo dos luces espirales. En la quinta fotografía, las espirales parecieran difuminarse, como si estuvieran desapareciendo. En la sexta imagen, nuevamente se captan las dos espirales extraordinarias, como si una fuera el rastro de la otra. En las siguientes cinco fotografías, la espiral pareciera difuminarse poco a poco. Observe detenidamente esta secuencia. En la última fotografía, la espiral azul ya no está. En su lugar, se observan luces alargadas de color rojo y una luz de color azul, que como pinceladas en el cielo, son el remanente de la espiral de Nueva Zelanda. Consultando los archivos de Tercer Milenio, encontramos antecedentes de otras luces espirales en el cielo, como la espiral de Australia, que apareció antes del amanecer del 5 de junio del 2010 a las 5 horas y 15 minutos sobre la costa sureste del país. Ni los meteorólogos ni los radioastrónomos de Australia lograron explicar esta maravillosa espiral de luz que atravesó el cielo. También, un día antes de que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en Oslo, El 9 de diciembre del 2009, entre las 7.50 y 8 horas de la mañana, apareció en el cielo la espiral de Noruega. Una luz extraordinaria que se movía, girando rápidamente, en una espiral perfecta, que se fue expandiendo hasta alcanzar un tamaño mayor que la luna llena. Luego, poco a poco, desapareció como si fuera un hoyo negro. Miles de testigos al norte de Noruega sobre Tromso observaron este fenómeno. Cientos de ellos, desde lugares diferentes, fotografiaron y capturaron en video esa luz completamente diferente a las auroras boreales. Observe con todo cuidado la extraordinaria espiral de Noruega, que aunque al principio fue asociada a un misil, ninguna autoridad militar confirmó que fuera el lanzamiento de un cohete. Su verdadero origen es un misterio. Además, existen antecedentes de la luz de China, de 1988. Una espiral impresionante que gira hacia la derecha y de pronto cambia hacia la izquierda. Y luego se hace un hoyo oscuro. Una espiral que nunca fue explicada. También existen registros de la espiral de Tomsk que apareció en Rusia el 7 de octubre del 2008. Obsérvela con detenimiento. Desde la prehistoria, la humanidad ha registrado misteriosas espirales en petroglifos de los que aún se desconoce su significado exacto. Estos trazos milenarios podrían referirse a señales que nuestros antepasados observaron en el cielo. ¿Acaso, desde tiempos inmemoriales sobre la Tierra, han aparecido espirales de luz? También en el fenómeno de los crop circles o aplastamientos circulares en Inglaterra, han aparecido figuras con trazos espirales. Como esta magnífica formación reportada el amanecer del 23 de junio del 2002 en West Overton, Wiltshire. También esta espiral doble que apareció de la noche a la mañana el 5 de junio del 2004 en Fort Nelson, Hampshire. Y además, la extraordinaria espiral de Yatesbury en Wiltshire, aparecida el 1 de junio del 2007. Considerando que en los crop circles se han presentado mensajes y advertencias, posiblemente exista una relación entre las espirales en el cielo, las espirales en los agrogramas y probablemente también con las espirales en los petroglifos. Señales en el cielo y en la Tierra desde tiempos muy remotos hasta nuestros días, como la extraordinaria espiral de luz de Nueva Zelanda. Aunque algunos señalan que la espiral de Nueva Zelanda y otras espirales habrían sido generadas por las antenas del proyecto HAARP, estas versiones nunca han sido demostradas en forma contundente, por lo que estas espirales en el cielo se consideran de origen no humano y se trataría entonces de señales en el cielo.